Una vez más recibimos una carta con acusaciones falsas y que busca alimentar los ataques. El congresista norteamericano, estadounidense, del Partido Republicano, envía una carta de ese país en la que asegura que mi familia y yo somos corruptos a su secretario de Estado. Pero como en todo hay una oportunidad, usaré este espacio para dejar en claro varias cuestiones, hablándoles de frente y dándole la cara a mi país. Al congresista Gregory Stubbeck y al pueblo de Honduras le aclaro lo siguiente. Primero, el sistema de justicia americano, como el hondureño, están basados en el cumplimiento de una pena y en la reinserción social. Yo, para mi error, fui víctima de la corrupción y más que nadie conoce los riesgos de ella. Todas las personas tenemos derecho a la reputación y quien paga su pena es una persona libre y sin mancha, como dice el Papa Francisco. Segundo, un juez de su país fue quien solicitó que todos los cargos que existían en mi contra por lavados de activos fueran retirados. Lo invito a parar la difamación que tanto daño le hace a nuestra sociedad. Tercero, usted y yo compartimos una preocupación, la migración ilegal. Sin embargo, diferimos en cómo abordarla. Para usted, los migrantes son una amenaza. Para mí, son hermanos a los que mi país no ha sabido responderles. Son valientes, que dejan su hogar para buscar oportunidades y volver algún día a su hogar para reconstruirlo. Cuarto, yo tampoco quiero más migración, pero no voy a cerrar fronteras. Voy a reconstruir Honduras con un cambio, un cambio de la gente. Y quinto, en Honduras elegimos los hondureños.